como yo por ejemplo soy de la alta categoría aquí estamos en la garita haciendo línea haciendo línea para ya casi para llegar a la línea estamos en la garita y cuando es entonces con silla para pasar este rato pasamos un mal momento me tuve que meter al ingresar la línea de toda la gente piti 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 te querían que me regresara bien lejos pero no le hice caso invitaron como diría pero me hice ponche aquí ando casi llegando la carita casi llegando a la línea no se puede no se puede y se lo pongo que si no porque bueno no se si te vea nada esta grabando la línea crees este día llevo 5 años menos voy a poner aquí cuando lleguemos no bueno si pasen en el 2015 alabare a mi señor puede empezar que llevo que llevo el ese aprendiz el que? el como se llama? el presidente pues de acá está aquí el GPS 4 veces que está cada vez más cerca de la línea cada vez más cerca de la línea cada vez más cerca de la línea 3 3 ya casi nos la echamos como seño? jajaja ya me estaba dormiendo ya jajaja esto son 15 pesos jajaja 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 no te va a alcanzar un hater con 15 pesos venga en la tiendita jajaja jajaja si ustedes no quieren algo ¿segura? jajaja 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 grabé muy lejos vea cerca así no vea no vea ¿cuánto tiempo llevamos ya? a las a las jajaja hiciste así mira a las la masacre fue cuando entramos fue a las jajaja 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 el trato lo tuve enfrente y nunca se me ocurrió que soy grabadora si jajaja esta nos pasó grabada la señora cantando jajaja 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 ya casi ya casi falta menos y menos y menos y se le darán dinero? ¿y se le darán dinero? oye y vea que todos los caras están pasando jajaja ya estoy como un niño que no me vea que lo estoy grabando porque le voy a querer que le viene y se me siento infeliz ahí está o le pongo macetas y no puedo evitarlo se cachoja en el ojo y quiero gritarlo el hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí es que el niño subió porque acerca de eso porque estaba chiquito y acá ya casi llegamos falta unos cuantos carritos carritos claro lejos ya se miraba que íbamos a ayudar y que íbamos a ayudar sí pero estamos que llegamos y llegamos y llegamos y no llegamos de nada y aquí ya se tocan los carros más la señora del carro rojo ¿dónde está? no sé ¿ya pasó o se quedó atrás? ¿se cambió para allá? no ya sé pero ya pasó se quedó atrás ah no sé ¿se quedó atrás o? Juliana no hay un carro rojo allá como uno chiquito bueno ya que vayamos más cerca le grabamos ¿no trayeron aquí? ya casi ya casi ya casi nos sacamos más y más y más estamos a 4 carros o 5 o 6 estamos como a 5 carros o menos o más 7 más o menos ¿ya lo trajeron? ¿ya lo trajeron? sí ahí está a lo mejor aquí hay un túnel abajo ajá ya lo venía una vez es que creo que si vienes a buscar un carro ya venía una vez dos carros más si nos toca bueno 4 carros más 3 es mejor por el vio ¿verdad? no no hay los carros listos si me había un carrito listo que me había quedado tantos que es bien caliente ajá tiene frío y ellos lo pueden venir por su lado aquí estos dos mmm un día menos un día menos un día menos Ahora sí dos, dos más. Aquí ya estamos a punto de pasar, ahora sí. Un carro más. Bueno, hace rato estoy diciendo que dos y tres, y dos y tres. Y sí, en tres, pero... Era para pasar aquí. Está cerrado. Hay una ocasión, ¿verdad? Ajá. Estas líneas están cerradas. ¿Cuáles? Sí. Esas dos, sí. Deben de abrirla para que más rápido van la gente que pase. Sí. ¿Verdad? Es que hay demasiada gente ahora. Ellas están cerradas, estas dos líneas. Ya pasamos la línea. Gracias a Dios, ya vamos aquí. Me permite. Sí. Se me hace que te vas a bajar en la primera salida. Te vienes. Te sales en la primera salida. Ay, hijo de su madre. Ay, 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 ay. Sorry, sorry. ¿Cómo, mamá? Digo que digas, ellos te pasan de permiso. Ah, sí. ¿Salida nueve? Sí. En la salida nueve. Yo te digo que te vaya bien también. Sí. Ok. Se me hace que es en la primera, ¿no? Sí. Ahí. Pues ya pasamos la línea. Ahora nada más nos falta ir a sacar un permisito. Aquí te bajas en la primera, mira. Por favor. Aquí en la salida nueve. ¿Para? Acá. Ajá. Ahí. Y hasta le corre la... ¿Para dónde es, mami? Pues ahí. ¿Mana derecha o mano izquierda? Derecha. Oh, derecha. Ahí. Ok. Ahorita seguimos. Listo. Ya pasamos. Listo. Nada más van a revisarles el permiso a los papás. De mi amor. Y listo. Fuga. ¿Mmm? Claro. Es... ¿Qué está diciendo? Ah, nomás te iba a preguntar dónde... ¿Ya estamos aquí? ¿No te mando? ¿No te mando? ¿No te mando? ¿Estamos aquí en seguida? Directo hasta Riverside. Gracias a Dios. No se les olvide suscribirse en nuestra cuenta Super Huesos Vlog. Fuga. Para verlo. Aquí venimos a agarrar los permisos de Don Erasmo y Doña Alicia. Ya nos vamos. Aquí tiene frío Don Erasmo. Y ahorita vamos a subir al puente. Es en este lugar donde vine yo a que me sellaran mi permiso. El paro aumentado. Aquí venimos. Me acompañó por primera vez mi Jose, Juanito y Gaby. ¿Y el pollo? Aquí. ¿Ahora para aquel lado donde están saliendo aquellas personas? Por ahí yo me metí. Y ahí es donde... Para aquel lado me... Me fue cuando me sellaron mi permiso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ya le dije a Nani? La número dos, creo. No, ya te dije a ti. Ajá. Por aquí subimos. Mira, Dino, para que sepas, mi hija. Aquí ese es el puente. Un puente. ¿Por allá? ¿Por allá? ¿Por aquel lado? ¿Dónde están? ¿Por aquel lado? Ahí. Sales para México. Ahí. Aquí estamos luego, luego. Y por ahí donde está eso blanco. Por ahí. Ingrasas. Y aquí está el puente. ¿Dónde pasamos yo? Digo yo, porque no me considero burro. Digo, ok. Yo sé. Bonito. Cabillo. Por aquí. Ese es el puente. Estados Unidos, ahí. Y México. México. Usa. Así de sencillo. Ahí está la línea. Aquí está el puente. Ahí va mi princesa. Y sus papás. Y ahí está la línea. Ahí es donde pasamos en carro. Pero tuvimos que accesar a pie. Porque no se puede venir en carro hasta acá. Y ahí está la línea. Señores, ahí está México. Aquí luego, luego. Se me cago del puente para acá. Ya es Estados Unidos. Qué cosas. Cosas de... Esas son cosas de Dios. Eso de aquí. Fronteras y... Entonces, madre mía, Dios. Es un solo mundo. Estamos divididos. Así de facilidad. Nadie sin un mogroso papel. Puede cruzar. De allí. Aquí. Es toda una odisea. En aquellos entonces. Yo tenía que cruzar por como un mes para cruzar aquí. Y ahorita vengo a pie. Aquí a gusto. Sufriendo por el cerro. Ya por el nido de las águilas de Tijuana. Por Nogales. Por todos esos lados. Yo sufrí cuando crucé. Pero ahora tan fácil como esto. Un brinquito. Y aquí estoy. Derechito. Derechito. Gracias a mi Dios. Ahí está. Aquí cruzamos. Ahí van los que van por allá. México. Y por allá. Por aquel lado. Como el carro que pasó allá. Ese. Por aquí van. Saliendo. A México. Y por allí. Se regresan. A Estados Unidos. Y aquí vamos. Ahí quedó el puente. México. Estados Unidos. Así de fácil señores. Y de pensar que las personas pagan. Miles y miles de dólares por cruzar. Este como grosso pedazo. Ay Diosito. Cosas de. Cosas de. Humanos. Esto no es de Dios. No se les olvide suscribirse en nuestra cuenta. Super huesos. En nuestra aventura. Aquí venimos. ¿Tiene frío Don Erasmo? ¿Tiene frío? Algo. Y tan a gusto que se ve la chamarrita. Bien confortable. Sí. Trae peluchita y todo. Y ustedes nada. ¿Manda? Sí, se ve bien riquísima esa chamarra. Y doña Alicia bien delgadita. Yo tengo una chamarra. Y tu chamarra. Yo traigo de más ala. Y luego una chamarra. Y también yo creo que es mi chamarra. Esas personas cruzan la línea. Van para. Aquí para. Para México. Aquí para Tijuana. Van caminando. Y de volada se le ve. Facilito. Así de fácil es eso señores. Y. Muchas personas pagan. Miles de dólares por cruzar este pedacito. No es justo. En fin. No se les olvide suscribirse. A nuestra cuenta. Super Hueso Vlog. Para ustedes. Juga. Así son nuestras cosas de la línea. Ahora yo gracias a Dios. Puedo pasar bien. Gracias. Bendito Dios. Besos a todos. No se les olvide suscribirse. Besos. Juga. Chau.